Permítanme ir directamente al punto principal. No me siento satisfecho con lo que he estado haciendo hasta ahora. Así que voy a cambiar todo aquí. Lo primero es que no me siento cómodo creando contenido en mi ciudad natal Jaipur, porque siempre que lo hago, lo hago con el propósito de promocionar mis recorridos por Jaipur. Pero no me da el placer que estoy buscando. Voy a dejar de hacerlo desde hoy mismo. Lo segundo es que tengo mi interés genuino en viajar y en las personas que no están en el negocio. Me distraigo una y otra vez con ruidos extremos a mi alrededor, pero ahora solo me concentraré en un invitado a la vez. Dependiendo de los requisitos de mi invitado, puedo organizar todos y cada uno en Jaipur o simplemente puedo unirme a ellos como un amigo local y gerente de viajes. También promoveré café con mentón como producto en sí mismo. Si sientes que merezco tomar un café contigo, entonces podemos tomar un café juntos en mi ciudad natal o sus alrededores y ese café se te cobrará. La razón por la que escribí esto y luego lo leo desde aquí es porque sentí que debería hacer eso, no sé por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!